Hola, ¿estás pensando en estudiar con nosotros la maestría de neurorehabilitación? ¿Qué ventajas te ofrece ello? En primer lugar, desarrollarás las competencias para poder hacer evaluaciones acertadas a tus pacientes con problemas de origen neurológico. A partir de esto, podrás identificar los problemas principales, jerarquizarlos y generar un plan de tratamiento muy acorde a las necesidades de tu paciente. Por otro lado, el estudiar esta maestría te permitirá participar de manera activa en el desarrollo de diferentes líneas de investigación relacionadas con la neurorehabilitación y además con las neurociencias. Es importante que toda tu experiencia la puedas aportar en la generación del nuevo conocimiento. Y por otro lado, estarás consciente de las ventajas que te generan en el estudiar un posgrado. La competencia hoy día en el mercado de salud y en especial de la rehabilitación nos obliga a estar cada vez mejor preparados. Pero además, no hay pretexto, porque puedes estudiar con nosotros bajo dos modalidades, la modalidad presencial y la modalidad semipresencial o mixta. Esto implica que nos podemos adaptar a tus necesidades de tus tiempos para que puedas estudiar y no digas no. Esta es una oportunidad para ti. Ven, pregunta y te recibiremos con los dedos abiertos para que seas parte de la familia SEMOCHO.